No son las noches, todo está listo y se desprende una energía circular Todos los viven en la cantina, las picatrices de nuestra casa al pasar Y levantan el brazo a lo más alto, en tu honor Y cantan tus canciones en un chango, de emoción Todas las maneras pienso en vos, no soy vivo Sintiendo el descarro de tu voz ¡Sigues vivo! Todo revienta, la gente ha quitado, puede hacer rezar y te apagas el dolor Darnos la razón, entre amigos, de todo el niño con el cuerpo en un gol Y levantan el brazo a lo más alto, en tu honor Y cantan tus canciones en un chanto, de emoción Todas las maneras pienso en vos, no soy vivo Sintiendo el descarro de tu voz ¡Sigues vivo! Todas las maneras pienso en vos, no soy vivo Sintiendo el descarro de tu voz Sintiendo el descarro de tu voz ¡Sigues vivo! Todas las maneras pienso en vos, no soy olvido Sintiendo el descarro de tu voz ¡Sigues vivo! ¡Sigues vivo! ¡Sigues vivo! ¡Sigues vivo!